Sí, Chile quiere, puede y será un país desarrollado. Chile creció a un 4,6% y confiamos en que esta recuperación se va a mantener. En el anexo a este mensaje, ustedes podrán ver todas y cada una de las acciones que hemos emprendido. Hemos realizado, y desde el primer día de nuestro gobierno, una actividad permanente e incesante en favor de la protección de nuestra infancia. Otra urgencia social que no podía seguir esperando era implementar una nueva política migratoria para nuestro país. Una demanda que ha sido postergada por décadas y que ha concentrado nuestro compromiso y esfuerzo desde el primer día es avanzar hacia una plena igualdad de derechos, deberes, oportunidades y dignidad entre hombres y mujeres en nuestro país. La lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo tiene también una tremenda urgencia, porque representa una inmensa preocupación y muchas veces angustia de nuestros ciudadanos. Hemos desplegado desde el primer día un decidido y tenaz esfuerzo para cambiar la historia. Al importante tema de nuestras relaciones internacionales, nos hemos empeñado en la firme defensa de los legítimos derechos de Chile. Por eso quiero hoy anunciar a todos mis compatriotas una serie de medidas que pronto pondremos en práctica y que vendrán a cumplir importantes compromisos de nuestro programa de gobierno y a impulsar nuestra vigorosa marcha hacia el desarrollo integral, inclusivo y sustentable. Presentaremos el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Crear esas nuevas y mejores oportunidades de progreso y también garantizar esos mayores niveles de seguridad frente a la adversidad. En la próxima semana presentaremos un proyecto de ley que garantizará el derecho universal a la sala cuna. Por eso en materia de educación, nuestro compromiso y esfuerzo se concentrará en cuatro grandes prioridades. Por ello en materia de salud, impulsaremos las siguientes medidas a fin de avanzar hacia una sociedad que asegura a todos un acceso a los servicios de salud en forma más oportuna, digna y de calidad. Que va a crecer en un 40% con un aporte del Estado para mejorar las pensiones, especialmente de los que tienen las más bajas pensiones en nuestro país. Vamos a poder modernizar profundamente en la parte administrativa y operativa a nuestros carabineros. Vamos a impulsar una modernización del sistema tributario. A su vez, esta reforma otorgará mayor simpleza y certeza jurídica a los contribuyentes, reduciendo la inmensa e insostenible burocracia y arbitrariedad que hoy día tiene nuestro sistema tributario y que afecta especialmente a los micro, pequeños y medianos empresarios. He decidido mantener constante la tasa del impuesto corporativo a nuestras empresas. Este lunes enviaré al Congreso Nacional el proyecto de ley que otorga autonomía al Consejo Fiscal, el que integrado por destacadas personalidades propuestas por el Presidente y con acuerdo del Senado, velará por el cumplimiento de una eficaz y transparente política y regla fiscal. Empezaremos a poner en marcha el Plan de Transporte Tercer Milenio, la creación del Estado Digital y también vamos a enviar próximamente a este Congreso un proyecto de ley de transformación digital y, por supuesto, tendremos que implementar la nueva y renovada institucionalidad cultural. En el campo de la justicia y los derechos humanos, realizaremos una modernización de la reforma procesal penal y civil y también una reforma al Código Penal, diciéndole a todos mis compatriotas, no podemos fallar en esta misión, lo necesitamos a todos, no sobra nadie. Que Dios bendiga a Chile, muy buenas tardes y muchas gracias.